Hola, buenos días a todos, muchas gracias a los realizadores, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta primera mesa que lleva el título de cambio y canon literario, son una España conectada en crisis, mesa organizada por Isabel Dutón y por Amariendo que tendré la oportunidad de presentarles dentro de un ratito. Vamos a comenzar, bueno, primero como vamos a hacer, cada ponente va a hablarles un poco, a exponer brevemente sus ideas, para después dar paso a una mesa redonda, esperamos que sea un futuro diálogo entre los ángeles presentes y el público también. Vamos a comenzar con Juan Carlos Menúquede, escritor venezolano, escritor venezolano y un poco español, ya que reside en España desde 1996 y van a ver que esta doble condición da su fruto en sus reflexiones literarias. Es doctor por la Universidad de Salamanca con una presisó de José Bariza y su obra murariada comprende ensayos, textos de literatura, infantil y juvenil, libros de cuentos y novelas, citaré sobre los círculos, los bailarines, agrega negra o chulapos malo. También lleva la revista de internet de la mancha y su ponencia tiene por título En un lugar del reino de internet, notas para un ensayo de ensayo. Juan Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovecho ya para pedir disculpas porque tendré que retirarme desde que acabe la mesa. No hubo manera de encuadrar el viaje de regreso de otra forma, pero me apetecía mucho estar aquí. Bueno, en parte lo que yo voy a resumir, como he dicho que tenemos que ser muy precisos con el tiempo, voy a resumir el texto que preparé para esta mesa y que pretendía un poco revisar las relaciones entre la literatura española y la literatura latinoamericana, en qué estado se encuentran y cuál ha sido la historia de esas suertes de separaciones y de encuentros que se han producido desde el siglo XIX a esta parte. Cuando yo comenzaba a preparar esta charla, me di cuenta de que en el mismo momento estaba leyendo un libro de Beatriz Rodríguez Delgado, y un libro de Cristina Obligado, doctora Argentina. Eran dos libros muy interesantes, La vida de Esperanza Silva y La muerte juega a los dados, dos libros excelentes, y que tenían como elementos común que son, uno es un libro de cuentos, pero que genera como una novela, y otra es una novela armada como a partir de la idea de un libro de cuentos. Cuando me iba a poner a escribir me di cuenta o me percatí de que la experiencia del lector, estaba leyendo una autora española y una autora latinoamericana, con absoluta naturalidad, cuando en mi tiempo, estudiante de filología, que lo fui alguna vez, se suponía que eran ganas muy separadas, eran que se investigaban de una manera muy, muy distinta, eran ganas de investigación diferentes. Me di cuenta que desde mi perspectiva del lector, esa separación había desaparecido por completo, de manera muy natural, es decir, veía simplemente dos escritores que me interesaban mucho, y me di cuenta de que de alguna forma me estaba aproximando a lo que era la reflexión que iba a exponer, o que se colgó en internet sobre este tema. Y es que esa relación, cuando pasaba por distintos estados, que voy a sintetizar muy rápidamente, por supuesto hubo la ruptura del XIX, una ruptura romática, después de una guerra de independencia que en algunos casos, como de Venezuela, fue absolutamente feroz, una suerte de guerra civil muy, muy sanguinaria, que derivó culturalmente en que quedaron completamente separadas las literaturas y las rupturas de un punto y de otro. Yo recuerdo, incluso yo estudiando en la universidad, en los años 80, se nos explicaba que la primera novela venezolana era la peonía de Vicente Romero García, hasta que ya habían concluido mis estudios, algunos investigadores, en que no, no, la primera novela venezolana es Los mártires, de Fermín Toro, porque es una novela escrita por un venezolano, dentro de los cámarines del dinero de la novela, lo que ocurre es que sucede en Europa, es decir, todavía en ese momento cuando yo estaba estudiando, la definición de la literatura venezolana venía dada, no por el autor, sino por el espacio donde transcurría esa historia, es decir, era como muy importante para la misma literatura distanciarla, o en todo caso crear una identidad partiendo de ciertas oposiciones, en este caso la oposición a los europeos. Como les dije, en el XIX fue un momento de la ruptura importante, en el gobierno de Guzmán Blanco, hubo incluso un decreto específico para volver a permitir a los españoles trabajar en Venezuela, en este caso el decreto de una manera particular, porque decían que los españoles canarios, tenían autorización para trabajar en agricultura, es decir, la ruptura era real y absoluta. Y en el momento entonces que Rubén Darío, en 1892, visita España, y a partir de aquí se restablecen las comunicaciones literarias entre vosotros. Él en su autobiografía habla con cierto dolor de los tremendos, los carriques que ha sido la separación, entre ambos espacios literarios, y su presencia en efecto reactiva, reactiva ese diálogo, que se genera una serie de publicaciones, de revistas, libros, peleas, Jiménez Caballero, en un momento dado, dice que Madrid es el meridiano de la literatura en español, que era una airada respuesta del intelectual venezolano, profino blanco, Focona, es decir, pero eran discusiones de una familia, una familia, pero todavía con temas pendientes por su alrededor, pero de nuevo estaba restablecida la comunicación. La que recién genera una ruptura también terrible, no cultural, en general tengo la impresión de que los intelectuales norteamericanos tomaron partido por la república, por lo tanto, pues hubo de nuevo una separación, que el gobierno franquista intenta resolver a través de una política cultural con una visión todavía imperial de una España que condensa la plaza, la religión. Dentro de ese fenómeno estaría la escritura de la novela, la catira del Camino de la Cicera, que es un libro estupendo de Gustavo Guerrero, llamado Historia de la Descarga, donde se dislumbra un poco lo que es la política cultural de aquí en España, que trata de esa preponderancia de establecer su control sobre el bienes discos de la república. Esto no tiene mayor éxito, pero viene el momento fundamental de gran comunicación del siglo XX, que es el punto de la narrativa latinoamericana, que, digamos que coloca en los ojos de los lectores españoles toda una literatura maravillosa, estupenda, muy variada, que se había realizado en aquellos países. Pero viene, digamos, entonces una ruptura por el tiempo, que tengo que hacer estos saltos temporales fantásticos. Viene, bueno, en los años 80, creo yo, ya una nueva, una nueva reacción con esa relación. Cuando yo llego a España en el año 96, de nuevo la literatura latinoamericana, que ahora no estaba presente en las librerías, hay muy pocos nombres, solo perturban algunos nombres vinculados con lo que sería el realismo mágico. Y es que en ese momento el director español quería leer esos logros. Yo llego a España y veo que los tiempos del BUP y los tiempos de esa comunicación han finalizado. Pero a partir del año 99 se restablece, a través de una serie de eventos, a través de un congreso de lectores que hubo en la Casa América, se restablece la comunicación, reaparecen los catálogos espermones, una serie de nombres de autores de nuevas generaciones. Y llegamos a este momento en el cual yo creo que las relaciones fluyen de nuevo. Tengo la intención de que una vez más, autores de una y otra vida están en contacto, pero a través de lo que sería el reino del internet. Es decir, hay escritores argentinos, aunque no hay que estar constantemente elegidos autores españoles, hay escritores mexicanos que pueden sentirse más relacionados como autores de las Islas Canarias que a lo mejor como autores de su propia ciudad. Y eso es un poco lo que yo sumaba como me encontré si interesante en el sentido de que es un momento en que la relación entre los escritores de las dos orillas es bastante equilibrada. Hubo momentos en el mundo en que había una reponderancia de un segmento frente al otro, hubo momentos de absoluto desconocimiento, y en este momento, en estos años precisos, en efecto en el reino del internet, los blogs, los fólogos, las redes sociales, los escritores de una y otra vida están estableciendo una serie de relaciones muy interesantes, y lo que me parece fundamental, hay que apareció hace poco un artículo llamado Separado por un minuto idioma, la revista de Translibles, se articuló el posterior al que escribió la charla, muestra este artículo separado por un minuto que la situación también es totalmente distinta. La situación también, en cuanto a publicación del libro, sigue existiendo un mayor peso de la industria editorial española, frente a un desconocimiento importante de lo que es la industria editorial, latinoamericana. Es decir, internet ofrece en este momento una perspectiva de diálogo y de comunicación que todavía no se ha conseguido. Pero, como no me gusta eliminar el futuro, pues simplemente comentar que nos estamos leyendo de otra forma, que nos estamos leyendo de otra manera, a través de estos puntos virtuales, y destacó además, y fue un azar, que yo estuviese leyendo a un escritor, a quien viene de un escritor español, a la que desea reflexionar sobre este tema, destacó además que hay, con mayor nitidez, cada vez una mayor presencia de las escritoras, con una cierta pluralidad estética, con una cierta diversidad expresiva, pero probablemente, si yo hubiese hecho una charla similar hace diez, quince años, no habría estado leyendo a dos escritoras de manera muy natural, porque en ese momento, no es posible que le encontre la historia de que se estuviese manejando de otra forma. Bueno, entonces, solo comentarles para hacerlo, que me parece que se están moviendo cosas, que me parece que pueden volver a ocurrir otra vez separaciones, otra vez otras conexiones en la literatura entre uno y otro lugar, pero sí creo que una vez más se ha revitalizado, ¿para qué? Para mal, y como muchísimos nos dicen, lo que Arturo Berri llamó el reino de Cervantes, que es una expresión anterior a la literatura de la mancha de un solo. geométrica en los fuentes, pero que le diense en todo caso la holoca de restablecer un diálogo entre ambas orillas del idioma, y de todas las posibilidades estéticas que estemos generando a los narradores de este momento. Así que, bueno, por lo que me canto, y espero no haberme enseñado de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, también por ser virtual. Y ahora tengo que presentar a la revirtió Safra y me da un poco de apuro, porque ella insiste en que no le gustan las clasificaciones. Entonces voy a utilizar sus propias palabras, voy a comentar, diciendo que es simplemente creadora. Ella dice que se encuentra, que se cuenta, perdón, entre quienes quieren, y la cinto, crear sin la etiqueta previa de investigar, escribir poesía, escribir relato, hace cosas en internet, y yo les digo que hacéis mucho más. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. No me gusta, es verdad, las clasificaciones, lo que me gusta, es que mi resume, de hecho, no tengo Twitter, y todo el mundo me pregunta, ¿por qué lo tengo Twitter? porque me cuesta normalmente sintetizar mis cosas, mis pensamientos, en pocos caracteres, y para eso es un reto, no voy a intentarlo, y si no, que tienes todo el propósito para buscarme en vez que le paseaba en el tiempo. Bueno, quería agradecer, para comenzar, a Ángeles, a Ana, a Isabel, a la organización, y tanto su invitación como el lujo, el lujo de forma parte de esta mesa. El título que nos proponía, o que se ha ido articulando, para hablar sobre crisis, cultura, época colectada, literatura, la contemporánea, distintos tópicos que venían a la cabeza, de los cuales yo he seleccionado todos por propia historia y por propia motivación e interés en ellos. Hay una cita inautical, de texto, y también, gran parte del idioma, es una cita de Marcelo Jean, que dice que todo artista contemporáneo se caracteriza por evitar la dificultad de su época, por ser constructora o ser constructora en su propio tiempo. Para mí, esta cita operaba como un punto de partida en las reflexiones que tanto en el estudio que presentas, como en la evaluación de libros que públicos están presentes. es importante, la producción creativa se trata de la estética o alguna otra de la producción creativa que habita la complicidad de la época y en ese sentido ejercita o de su propio compromiso con identificar cuáles son esos asuntos que hablan de singularidad, de transformación del tiempo que vivimos. A mi forma de ver, todas estas singularidades que partean de la sociedad en el siglo XXI y que en realidad está aceptando los estudiantes simultáneamente los escritores, es por un lado el hecho de inventar una sociedad irreversiblemente conectada a ningún deber y por otra parte las lecturas terminadas de los locos en el cuadrado que apenas se construyen desde hace más décadas y que muchos consideran aceptados y que posicionan a los sujetos políticos en el tramo de la creación. En primer lugar voy a hacer el esfuerzo en posicionar unas ideas que la mente sí que pueden parecer cortados pero la que hay que ponerla sobre la mesa de descripción para que el punto de las tribunas pueda representar podamos tirar de ellos para generar posteriormente la idea. Entre la primera línea que propongo esa primera complicidad de la creación el hecho de que la sociedad irreversible y conectada creo que nos encontramos a mínimas condiciones para la creación para la creación de la creación en términos más generales. Esas nuevas condiciones hablarían curiosamente de intersecciones erosiones de transformaciones que dibujó un nuevo contexto. Una de ellas considero que sería la sensación de los solos que se genera en el escenario sería la sensación de los clásicos espacios de producción, recepción y distribución que confluye en el escenario en la apariencia de la creación donde yo creo que la mayor importancia es la posibilidad de que todas y todos seamos productores, productores de contenido, productores de creación. esa posibilidad de todo que para muchos ha sido revolucionaria nos permito ser más como si hacen las letras pongamos ve que personas escribían para mí o mil personas escriben para ve que personas para mí la mayoría de personas que leen son también personas que escriben la escritura forma parte de esa producción que nos permite esa producción unida a una mayor difusión que nos permite entender la problemática que se genera en esta primera característica sería la satisfacción y la gran importancia de producción que nos encontramos hoy en las letras a través de dos formas de fusión porque algunos autores se generarán no solo por exceso o por saturación que hay que reclamar en esto lo que hace años de dencio damos o no de dencio una geratización propia de otros medios por eso un medio difuntar como de la manera de la manera activa y yo creo que como nuestro estrés agrega a esa censura posible nos encontramos porque conviven distintas propuestas en ciertos por un lado la articulación de colectivos de contextos que hablan y que trabajan sobre la creación y el conjunto de creación de una manera más cooperativa y colaborativa etcétera que creo que después hay una besada que siempre me desean muy interesante pero conviene también con otros retos para las industrias territoriales en segundo lugar quería también posicionar el reto que supone la inclusión de las básicas esteras a mater y de infusión decían una gata hace dos años que una amatriz se caracteriza por tener una visibilidad reducida por ser algo que uno hace en la divinidad de la serie enseñan a los familias y amigos esto ha sido totalmente de internet de la serie de vídeo en internet o no amater se posiciona y conviene con las producciones creativas de autores profesionales en la red en tercer lugar quería también situar otra característica de esta estrella de la red para la creación de la literatura que en modo de eso sería la fusión transmedia esa fusión que habla de determinadas prácticas adiscriminadas autodomestricadas que en otra que en internet hay un territorio creativo donde crear sigue y grafes previos creo que esto convive con las estructuras todavía muy asentadas en la institución ni discriminadas pero me da la sensación de que esta fusión transmedia tiene en el caso de la literatura una clara inspiración en las prácticas artísticas y la evolución de las prácticas artísticas de índole delástico de lo que han terminado con el tema y se en el paro prácticas artísticas de una manera fundamental del siglo XIX y en mi texto ni en mi reflexión es el suelo también de comparaciones entre esta evolución y en suelo las aportaciones de las secundas vanguardias en el arte contemporáneo como algo que es interesante observar para la práctica literaria porque estamos viviendo ahora cosas que ya se vivieron y ya se vivieron en los años se sentían de acción a cómo podríamos encontrar obras muy similares que en función del contexto tienen un elegance en un título distinto es decir cómo la libertad creativa es amplia y la libertad interpretativa siempre está en la estructividad moderaria o en el punto desde que se vean en cuanto a lo cual en relación a esa escena de internet quisiera situar también uno de los riesgos que a mí me voy a ver es más fascinante por perverso creo yo en internet en relación a las prácticas de creación y las prácticas culturales es el riesgo de presión simbólica derivado de la velocidad derivado de la vida presente contiene esa vida que como vean la demanda cada vez más los dispositivos que yo articula el hábitat de la vida de la carrera creo que es un riesgo para las comunidades de su cuenta porque dificulta justamente lo que caracteriza la escritura y la lectura profunda de la posibilidad de distanciar y de poder concienciar algo que va un discurso unido al posicionamiento de los sectores políticos que en mi caso no es la última cuestión que quería parar sobre la plaza el hecho de que no es unidad contemporánea y crisis como la que a la que dudo el título de esta mesa nos encontramos como los agentes políticos y ahora para terminar el segundo o digamos la segunda pregunta o el segundo pilas de la intrusión y de la intervención es que está motivado porque es dar un papel singular a la cuestión de las mujeres en la literatura en la actualidad porque el género y por qué el feminismo forma parte hoy indiscutible de la contingencia de la época y de la literatura en el siglo porque es necesario hablar de las mujeres en la literatura y quisiera brevemente señalar como no solamente como superada esa idea de la pasada o destrucción o a veces de la extracción o situa en un contexto presente donde de una manera muy sutil y a veces es así y siempre se han terminado estructuras de dominio estructuras donde como decía Foucault el poder que viene negado ya por decir no o en tres en la literatura no se puede ser como yo ya sí o no sino que es un poder negado por un no sino que es un poder no suplica para que sea las cosas que tiene la expectativa que tiene las saberes y en esos saberes donde no hay estado de la mente los saberes de las mujeres que sí decía Foucault ha estado homenaje una oportunidad para crear nuevas palabras y crear nuevos recursos es decir crear nuevas estrategias que no solo se crean que no se consideran dicho sino como se dice nuevas estrategias que tienen que ver con el uso determinado de la palabra de la demonía la creación de cosas de duración la diversidad con efectos el uso de la máscara etcétera sobre esos nuevos palabras sobre esos efectos y sobre esa estructura indicada y destructiva que se irá situar en algún momento también parte de mi con la acción pues por mi papel y si tú mi introducción y muchas gracias muchas gracias muchas gracias es profesora en la universidad de Washington aunque ha sido también profesora en varias universidades de Alemania y en Francia su trabajo de investigación y sus numerosas publicaciones versas sobre la cultura de la memoria ha trabajado mucho en la producción de la letra civil del exilio también la representación literaria clínica de la violencia y el crimen ocupándose de producciones españolas y latinoamericanas y su intervención se titula El libro y lo que lo rodea o segemonía en resistencia creativa contra las otras otras muchas gracias bueno que me apunte porque yo pasear a claramente y nos ha dado yo que las minas en Francia así que no es señor absolutamente a aprender en Francia es que mal pero bueno gracias es muy muy aubiado en este momento bueno yo voy a preparar un PowerPoint pero es como imposible hacerlo así que me disculpen que tengo aquí mi ordenador yo creo que cualquier acercamiento teórico a la cultura o cualquier cosa tiene que ver con una coincidencia y yo me encontraba en un momento en que estaba leyendo y lo que se ha pasado y justo en ese momento empezaban a aparecer como todos sabemos los movimientos sociales ya hechos partidos políticos donde me llamaba la atención este signo este signo de la voz del círculo de la multitud que diría que ayer dije que ahora el PP ha creado el círculo de la X que no sé muy bien qué significa pero el mismo Ale me ayuda y se quedan un tipo de relación con la palabra que también ha sido un paráquil importante para todos nosotros y para mucha más gente tomando la idea de Juan Carlos de que nos estamos leyendo de otra forma que me parece importante también tomando la idea que el libro se acaba de decir como de que todos podemos ser productores y también efectores y de nuevo conductores yo me encontré leyendo estas dos monedas en Tinder lo que cambió mucho mi forma de leetas porque de repente me parecían a la pantalla cosas que me decían leer bien y leer bien soy más importante que el resto y yo pensé que es interesante porque estamos leyendo a partir de ahora de una forma tan diferente como todos pues podemos insertar la lectura que lo tenemos muchísimos desconocidos entonces eso me llevó a plantearme ciertas cosas como qué potencia tiene una lectura intercomunicada y cuáles son las consecuencias políticas de ellos si es que las hay espero que sí y por supuesto como se inserta o como quizá esa voluntad de insertar la literatura en el movimiento social entonces a partir de esa idea como digo de ahí estas dos sombras las que voy a hacer una pequeña competencia final pero antes me gustaría destacar algunos segundos de reflexión que intento ordenar por tener algo que ordenado que decir porque era mejor que lo diga todo tan caótico como lo que con la cabeza normalmente yo creo que la lectura del e-book configura para lo que ya nos ha y se queda que no hay contentious politics que sería el término la resistencia social organizada contra las armas hegemónicas en el que los participantes de diferentes condiciones se unen para desarrollar los sistemas dominantes con el fin de promover imaginaros alternativos sería el punto primero el segundo oído de reflexión sería como la lectura civil es una intervención en el contexto político del momento y eso me parece que es muy muy importante porque diríamos que pensamos que está frente a la literatura como una forma de la producción ideológica es la intervención en lo que está ocurriendo en ese presente que nos lleva a la construcción muy de pesa pues internet y la tradición de la diversión se transcribe lo que Moquio llamaba el campo cultural y luego entonces es una transgresión también ontológica en la que vivimos y supongo que muchos de ustedes conocen la edad de la tradición también de esa mocha de Josefina Lutner en la que se enfoca y se señala precisamente el funcionamiento de la fábrica de la edad de la especulación en la que todos tomamos parte también a través de la tradición de cómo nos narramos continuamente en público para el público para también ser desconocidos para la gente que nos conoce para un posible futuro como que vamos a dejarle unas señales que nos vamos narrando de una forma especial y que tenemos que ver también con los dos libros a los que hay que referencia y por último el acto político de la interpretación sirve para descortalizar los regímenes de verdad que establecen que su uso hegemónico por supuesto simbófico y aquí me interesa tomar un concepto de un gole gastronedense que entrustaba como nos conocen bien en el caso de la poshegemonía que diría que sirve la moda de los restos subalternos de hegemonía esos espacios que la hegemonía no puede ubicar entonces en la lectura de Kintel que digo que alguien que alguien señale la primera parte del libro hay algo que en la lectura realmente tampoco creo que puede decir o los videos de Drogs o todo lo que está apareciendo en internet es algo que está para descontrol y parece que es importante tenerlo en cuenta bien entonces ahora voy a ver las dos novelas que con los dos libros chungles y una es una novela que tampoco voy a que me es fascinante la primera fue la Lera Astor y la Cajanera el mal pasaje en la que se que saluda el tema del feminismo sobre todo como la demonización de los derechos sobre el propio cuerpo femenino que era un tema cantante como sabemos gracias al feminista Ruzo Aladón que luchaba contra la violencia estructural gracias y para el curso se simbolizaba muy bien en aquella metáfora de las margaritas y lo que claro no sé si no lo ha leído y lo hago con lo que me parece muy interesante y que sí que está como debajo de todo de todo el texto es la relación de la maldisonía y por otra parte el espacio que es ese texto que nos está invitando continuamente insertarnos a crear a ser parte de eso y que me parece también una respuesta a toda la política liberal que ha causado en la violación de tantísima gente española que no se van que no se echan y que los que son aventureros sino que se han forzado a ello entonces ese libro este texto nos está provocando a volver a mostrar el personaje pero también yo me sentí agitada como faltas tú que ponen páquetas en las que ponen aquí puedes poner tus cosas entonces me parece que es una forma bastante interesante no solamente de leer sino de crear y entrar en un diálogo que creo que antes no era tan posibles que internet varía posible entonces como conclusión yo considero que durante esta literatura intercomunicada y te lo hago hacer creo dispersa y en ebook los lectores las lectoras civiles también se insertan en la lectura y están llevados a leer en multitud como nos pedía el negro y que vemos que es lo que también está ocurriendo y es parte de lo que estamos hablando aquí y que esa literatura civil colectiva nos ocupan los espacios hegemónicos donde en sus intersticias donde no tiene poder el poder hegemónico de al que queremos muchos pues distintas otras alternativas bien dirían que son formas de resistencia otras formas de evitar la democracia de la idea otras formas de unirnos en el uso porque acá está totalmente en el canal y esperamos que las cosas sigan en el medio muchas gracias muchas gracias Ana y ahora tengo que ya tengo las gracias a Isabel Dutón la otra organizadora de la mesa Isabel Dutón es profesora de la Universidad de Bordeaux feminista declarada feminista curiosa incluso y una de las más activas en Facebook creo que la que más nos informa a todos los hispanistas en Francia y su campo de investigación es la narrativa española de los siglos XX y XXI estudia la novela histórica la relación entre narrativa y nuevas tecnologías cómics y libros de prensa la escala de las tres culturas y mucho también trabaja sobre las mujeres escritoras y es sobre eso sobre lo que nos da a Larró su intervención y el título las escritoras en el campo de la cosa actual quería decir que me alegria de estar aquí de forma parte de este proyecto que ha bonito gracias a Larró y dar las gracias a los organizadores hace unos días hace unos días no sé si lo habéis visto en una entrevista que dio de cultural suscriptor el editor de Larró lo siento pero creo que la poesía femenina en España no va a estar a la altura de la otra la masculina digamos aunque tampoco es cosa que diferenciar no hay una época importante del 98 ni en el 27 ni en el 8 y 50 ni hoy hay muchas hay muchas que están bien como Irina Meder pero por una Irina Meder hay cinco hombres y valientes eso es un ejemplo del que me he enterado gracias a algunos de Remedios de lo que desde hace unos 15 años vengo observando en el campo de la literatura de prestigio en mi caso de La Tosa es decir una discriminación que se esconde detrás de jerarquías estéticas anuncéntricas y sesgadas emitidas desde lugares de poder por eso he venido recordándome con el marco que hacía posible que voces autorizadas del mundo de la cultura no solo reflejaran este tipo de creencias entre el siglo XXI sino que se sintieran legitimadas para decirlo ayerdamente y que no pasaran nada aunque están pasando cosas la gente está reaccionando y eso a pesar de la labor ingente de la pedagógica de las feministas y de lo que ha venido reconstruyendo lo que han venido reconstruyendo los estudios de género desde hace años sí el texto que he propuesto se divide en dos partes en una primera parte quiero dejar constancia de la dominación masculina en el campo de la prosa a partir del último momento de estadísticas en el servidor de trabajos de la Asociación Clásica de Marialmas de Tabla Reixas de Cuma de Evangelio de Escarri voy a dar sobre dos ejemplos la proporción de las mujeres que han ganado premios nacionales desde de 1977 en la democracia oscila entre un 5 y un 10% pero no solo eso es que no ha habido mejora desde los años 70 y no ha habido mejora en muchos casos desde los años 40 cuando nos fijamos en noticias otro ejemplo el año pasado El Mundo proponía una lista de las 25 mejores novelas de la democracia y solo citaba una novela a una mujer como dice la escritora Clara Milgado uno de los cambios del periodo democrático no ha consistido justamente en incluir a las mujeres en el panorama cultural después de las cifras he intentado organizar algunos casos concretos declaraciones conversaciones definido con actores culturales que a la vez negan la discriminación y la actuar tengo dos apartados uno que he titulado ¿Por qué no leo a las mujeres? yo he ido en progreso preguntando a críticos y a escritores ¿y tú por qué no lees a las mujeres? y el otro apartado lo he titulado ¿Por qué no cito a las feministas cuando usan sus conceptos? y he tomado el ejemplo de alguien que no es precisamente un conservador machista el ejemplo de César de Vueles en su Cerofóbico Para acabar esta primera parte le propongo algunas causas de esta situación algunas globales que todo el mundo conoce el batlash un feminista de los años 80-90 el mito de la belleza difundido por los vídeos de comunicación que todas y todos hemos ya realizado y también algunas causas más locales vinculadas en parte a la historia de la transición y a como se ha contado la idea que era un terreno conquistado para siempre para la mujer la nueva asunción colectiva del papel de las mujeres y de las feministas en las historiografías de la transición tanto hegemónicas como las que se llaman otra hegemónicas la facilidad que tuvieron algunas profesoras y escritoras para incorporarse en los años 80 por la multiplicación de los premios de las editoriales que usaban nuevas voces por la creación de universidades que hicieron que barronas de la guardia no pensaron que sí que tenían la misma posibilidad y con el chérico y el artigo era abierto y la existencia de un campo académico separado el de las historias de las mujeres y de los estudios de género que se enseñan en asignaturas contractivas y que hace que a mi función en el campo cultural mucha gente ignora los mecanismos de dominación simbólica los que son han quedado en un silenio dedico mi segunda parte a analizar 11 entrevistas que realicen desde 2013 con Ira Pedraza los temas abordados son la peculiar temporalidad femenina feminista es decir que todas me dijeron que en un primer momento pensaba que no había ninguna diferencia en ser una mujer escritora o un hombre y todas se dieron cuenta de que sí la vida las aparentes laborías es decir la cuestión de las cuotas y la cuestión de si existe o no una literatura femenina el hecho de que un colectivo feminista o de mujeres escritoras parece ser algo imposible no hay cañanza no hay ninguna asociación de mujeres escritoras luego hablo de los silenciamientos de todas estas reasignaciones insultos y justificaciones la bastante búsqueda de la mirada del otro de la legitimación por la mirada masculina y las estrategias de resistencias que han desarrollado estas escrituras y por fin como cuando se valora desde un turista estético una obra hay un sesgo vinculado con los temas los tonos y los personajes que aparecen hay temas pendientes que para no parir en otro momento como la materialidad la vida privada las nuevas tecnologías etc para acabar creo que el punto común de las escritoras que he entrevistado es que obligadas por una experiencia de la recepción vivida como desestabilizadora de un imitante injusta por parte de la crítica han llegado todas a cuestionar el lugar de iniciación su lugar de iniciación como mujer sea dentro del texto o fuera ahora bien a pesar del estacamiento observado he viscutado ya desde los 2013 unos cambios desde las reacciones en el arte proyecto de ley del aborto de política de adultos gracias al activismo en las redes sociales de muchas asociaciones feministas que intentan recuperar la memoria de muchas mujeres importantes de la historia española hay como una referencia un espacio de su vida que está afectando a las escritoras también creo que también simbólicamente significa mucho lo que acaba de pasar en el ámbito político es decir el hecho de que en particular ha ataculado haya llegado a ser alcaldesa de Barcelona una mujer que tiene un discurso feminista y un ritmo feminista y creo que el ámbito de lo simbólico con excelencia que está en la dictadura no puede permanecer ajeno a estos cambios y voy a acabar con una cita de Natalia Praveto que me decía ya en el momento se me parece yo creo que está muy afectado y según se mire a lo mejor estos tiempos no son tan malos para mujeres ya que precisamente con nuestra condición de figura de segunda fila del capitalismo tenemos mucho que decir sobre todo aquello que no se mide con dinero a partir de una serie de polaridades que en mi opinión cruzan los campos de la política de la historia y de la estética y a través de tres categorías la novela la de memoria y la de rengo poder y sobre rengo poder lo pienso como una energía política conductora de vínculos intersubjetivos entre personas vínculos de naturaleza independiente de naturaleza comunitaria desde esta perspectiva traduzo la supuesta literatura de la transición la paradoja de que en la transición estamos todo el rato pensando no hay algo así como un carro literal y cuando hablamos de la literatura de la transición estamos hablando de cosas muy distintas muy difícil fijar esas obras las representantes de esa literatura más que como novela de memoria entonces comienzo analizando la novela de memoria de los últimos años sus aportaciones sus problemas sus límites y a partir de ahí veo como el otro discurso sobre la supuesta literatura de la transición corresponde con la fundación más o menos de la novela posmoderna la novela posmoderna española de los 80 al servicio de un proyecto consensual al servicio de un proyecto de eso que Jim Martínez ha llamado haciendo un servicio a la humanidad en la cultura de la transición y luego si de parte planteó que en el trabajo de archivo que he dicho en otros trabajos cuestiona esto y lo formatiza de manera directa incluso la consideración prototípica de la novela como el género literal y la transición y planteó como en los años 70 la gente la estructura post-transicional en la novela que la política tiene un gran problema también con la tradición en esta escala de la tradición política no es todo bajo el feminismo sino anterior y acabó con un ejemplo analizando una novela llamada El exilio interior de Miguel Salabé una novela del año 61 de fantástica que no se puede reprevencionar en su momento y que ha incondido a la transición es una novela que porta el paso del yo a los otros en el contexto de la transición y que es una novela que critica los yo de la novela realista-moronesa no se si depende de tiempo pero si no tengo que acabar con una cita de esa novela y si no está en el peco y entonces me paro frente a esto a la mente de esa roca que es lo que plantea formas o partidas como políticas las llamadas escrituras interasentivas o notosensuales de los años 70 y ya entre todos estos otros el origen del régimen de 78 se han dicho muchas cosas y desde sitios muy distintos primero fue el mito de una transición bien hecha la fiesta de los abrazos que conjuró el pasado en la cual libertad cuando las cuentas ya no nos salían hablamos de un pacto en silencio entre éxito para explicar el origen oscuro de una democracia de partidos ambos relatos del mito el mítico y el paranoico asumen que somos un poco tontas por eso quienes pensamos que las gentes podemos organizarnos por nuestra cuenta propia de manera más justa necesitamos un relato tercero que haga énfasis en lo que entonces hubo de construcción colectiva de trabajo comunitario de una imaginación del pueblo este tercer relato arranca del corazón de las tinieblas franquistas pero sus ecos aún nos llegan ruidosos porque en los años 70 también hubo gente sin casa sin casa sin gente ocupaciones y desahucios y los ciudadanos agarraron hospitales y colectivos a su gobierno tras la muerte de Franco hubo municipalismo a temidos bolidas salvajes y grupos psicologistas este tercer relato ciudadano recuerda que las gentes no esperaron a que les regalasen la democracia sino que hicieron democracia de modo continuo invento transversal y supermarcilista la verdad del relato depende en gran medida de su perspectiva un punto de vista siempre incluye y excluye determinadas experiencias y personas forman carácter de la humanidad así el relato mítico y el relato de hilo de la transición borran al común de las gentes desprodóen nuestros gestos cotidianos de valor sentido e importancia sin embargo un relato cívico popular de la transición incluirá experiencias históricas a menudo olvidadas y se explotaron estas cosas culturales y cofeministas abortistas sindicalistas pacifistas comuneras cooperativistas ácratas freaks kinkis peligrosas sociales amas de casa abuelas exiliadas o migrarias a esta multitud heterogénea se la llamó entonces la higra democrática sus cabezas hacían posible que en el corazón de la transición se lesen algunas superposiciones hegemónicas entre lo político lo social y lo cultural esta triple coincidencia está clara en el interior la acción combinada y desbordante de movimientos sociales organizaciones políticas y gentes anónimas junto con lenguajes y prácticas culturistas lograron transformaciones que todavía habitamos las conquistas de derechos civiles y políticos y el nacimiento de instituciones centrales del bienestar son impensables sin entender la conexión de las luchas políticas con el cambio cultural así si en los 70 lo público se construye desde lo común y el PSOE lo asume como público cuando en los 90 comienza a privatizarse las gentes recueren históricamente la construcción de lo común para la defensa de los cultos es la existencia de una cultura históricamente construida la que vuelve posible este fenómeno en los 70 la ha sido hecha también por lograr múltiples derechos pero no solo el derecho a votar cada cuatro años también el derecho al cuerpo a la ciudad al espacio público a la memoria a la belleza o a la cultura burguesa desde la formación de un grado a una vista deportiva al pintado de murales desde la recuperación de fiestas populares a la cantidad de estados secuestros de la exploración de nuevas formas de amar o el aprendizaje de lenguas perseguidas cuando la política en los 70 se puso a hablar de consenso la cultura seguía hablando de cultura y ambas cosas tenían sentido juntos las gentes entonces comprometidas con que el mundo por venir fuese más común y más justo estaban dispuestas a que las transformaciones en el ámbito institucional fueran más lentas a cambio de no aplazar la revolución más importante de todas la de la vida no en vano el sol se presentó a las elecciones de 79 como un verso de alfomambú como lema de campania el fosso de la vida hay que cambiar la vida pero las nuevas cambiamos olvidamos olvidamos nuestras tradiciones por nuestras ferrotas y tenemos que empezar una y otra vez de fe cuesta similar lo que en cada ciclo de lucha se aprende porque la memoria es un trabajo toda memoria requiere un archivo que contenga guarde y melabore aquellas experiencias que nos dan nombres en la que asiceo este archivo es la cultura en esta guerra de gastos de prácticas desbordantes que hoy desconocemos la estética la ficción y el documental de los años 70 nos hablan de esa olvidada transición de la gente Boroballet como los jueces señaló la continuidad política y policial de la dictadura recordando que la democracia también se fortuna en la fea democracia Miguel Espinosa se preguntaba cómo el franquismo privilegia a segmentos enteros de la sociedad española en su desigual distribución de la riqueza generando culpas y lealtades profundas en el exigio interior Miguel Salabé habla del paso de los otros yo sé ahora que no sé que quiero morir por algo que estimune a cómo en 1970 se quemó a lo bojo del alto de Franco en un estadio e intentó aprazarle el tanto me quiero que sientas el fuego de la rica el cine de Carlos Aura Vasco Martín Patino y Leia de la Iglesia los documentales de Gino Soler Joaquín Yorra Gira Bartolomé y Leia Lugueras constituyó un inventario de las luchas sociales y laborales íntimas y públicas de los distintos pueblos del Estado y sus muy distintas gentes en proyectos colectivos como la revista Juan Franco la reacción se haría mediante cuentos urbanos cooperativas asambleas privadas consultorios sexuales etiquetas y calles otras muchas revistas que tienen los horizontes contraculturales del momento Ojo no están etiqueta y hipotopo con jabón conviene ojearlas están muchas en internet novelas de Juan Marse ensayos de los pacientes y ensayos de los pacientes de Montalbán como Martín Bax o Eduardo Mello que formó la familia de Lavapir y los múltiples experimentos y mestras de lo popular y lo político de lo público y lo prevello en Camarón en Loli Manillos Bagnica Doble en la formación Saga de los Dabakería de la Garía La Escuela de la Pruspe o el colectivo Videolong o las formadas libertarias del Parkway fueron en aquella época las formas de una democracia comunica escritores como Marta Sanz Rafael Chilves y Loya Stornes o Lidia Falco trabajan en Favos este tercer relato hoy entre aquel tiempo y el nuestro hay algo así como un aire de familia y hay formas de vivir política y cosas parecidas el trabajo de la pagada la producción colectiva de una estética popular en el 15M el fotoperiodismo de la crisis algunas novelas y documentales de los últimos años una cultura nueva emergida a través de las luchas colectivas y las formas de vida contemporáneas con Guillén Martín preguntarse por el final de la CET después del 15M es preguntarse por sus órdenes el término cultura de la transición representa el modo único política y cultura que funda el régimen del 78 para legitimarse y que produce el borrado de las culturas radicales de la transición española pero como fue posible que una poderosa cultura de cultura se transformase en una no menos poderosa cultura de consenso ¿tienes algo que ver con que se volviese fin bonita? ¿cómo es posible evitar hoy la formación de nuevas CETs en un contexto de cambio político como la actual? Como cultura hegemónica el campo cultural de la CET depende del Estado que se organiza en una esfera pública subsidiaria y subsidiada en términos de bien y bien la CET combina economía política y autonomía cultural es decir es decir que a cambio de su despolitización la cultura española ha mantenido la ficción de su autonomía su libertad de autocaritarse de elegir su agenda y a sus representantes para evitar la formación de nuevas CETs trabajando en el servicio de la legitimación de un régimen del 78 o el de 2016 debemos invertir los términos el cambio cultural de una nueva democracia de aquí la autonomía política y la autonomía cultural ha de ser un espacio que no puede imaginarse autónomamente el mundo social colectivo que le rodea que tenga que forjarse en nombrar nuestros mundos y vidas y que a cambio opere políticamente de manera autónoma a través de la crítica y el senso y en un contexto como el actual para evitar que las culturas de la crisis no acaben desempoderándose y despolitizándose aún se sepa que sea en el nombre de una nueva política debe mantener su autonomía la politización cultural procede y prolonga el trabajo de las organizaciones políticas solo si puede ser incómodo para estas esta es la lección de la transacción en los años 80 las culturas de la cultura desagüen las nuevas cañerías del régimen del 78 y la dinámica emancipadora del 70 en el espacio paradójicamente la victoria política del PSOE constituye el comienzo y el final de la cultura que hizo posible su victoria su desactivación redujo la capacidad de la existencia colectiva lo que facilitó que el régimen del 78 no cumpliese sus expectativas de cambio político transformador una cultura políticamente autónoma habría generado anticuerpos ante el referéndum de la obra ante los GAL o ante la conciencia institucional habría trabajado en favor de cuerpos lenguas y memorias alternativas habría integrado antes fuerzas e impedido rescates hoy ante una nueva democracia convenida conviene repasar estas lecciones y sentidos como contribuir a las técnicas en marcha que se leccionan la crítica de la autonomía ciudadana y de la ocupación conviene declarar lo que el PSOE pidió la cultura que hiciese después del de 82 estarse quieta y sin embargo en el 79 el PSOE se reclamaba para tener una cultura que quería cambiar la vida por el cambio de la cultura de todo que ser algo hecho entre todos para convertirse en algo hecho con los profesionales a suelo con la cultura en el hospital en el sentido de la historia nuestro tercer relato de la transición de la historia es muy interesante porque como se claran todos todos estamos hablando de cosas hablando de lo mismo o de pequeñas partes que estamos construyendo un puzzle o un cosado y que nos hablan sobre qué se está haciendo en este momento en España o qué caminos vamos mi punto de vista ha sido específicamente literario he querido hablar sobre qué transformaciones yo detecto en lo que se está haciendo en este momento en español está basado claramente mi intuición es un punto de vista muy subjetivo pero que establece puentes con las otras ponencias yo creo bueno a mi parte de varios que no nos han nos están coincidiendo en este principio de siglo en literatura en español son los movimientos aparecen en versos pero probablemente suba a aparecer por un lado tenemos una inclusión de globalidad cada vez más arterial difumitada por el agua de intermedio y por la extensión ineludible del territorio inmaterial de la mancha de la mancha de que hablaba fuentes citado por Carlos esa idea de que existe la patria de la extensión intercomunicada bueno en este concepto habló hace unos meses muy disoro en el discurso de protección de reservantes y bueno también esta probabilidad fomentada por el nacimiento de las literaturas postnacionales únicamente y por otro lado de la mancha a parte de la contradictoria asistimos a la extensión a una desigualización del punto de vista a una exasoración de la indigualidad todo esto a parecer propiciado desde luego también por esa esteriorización de la mirada de fomenta y que tiene un contradiscurso para cada discurso y bueno esto produce efectivamente una esta situación del individualismo por la del individualismo conectado por la conexión a la internet y además existe un desbastamiento claro de la crítica y de la opinión a la red frente a su existencia tradicional en los medios escritos en papel la extraduridad de los puntos de vista de la televisión las interpretaciones se transforman se están transformando quisiera empezar mencionando la entidad del tema de la disfrazión de Bautizol o el pasado 22 de abril personalmente no creo en la literatura militante creo que la literatura no es el guardia moral sino que es el guardia donde todo se ha permitido donde incluso lo prohibido ha de estar permitido y a pesar de eso me resultó cuando menos curiosa la constatación de que el discurso de Bautizol a recibir su premio suscitaba tanta indignación se explicaban dos cosas verdaderamente muy superficiales y anecdóticas pero realmente simbólicas se habló mucho de su falta de simpanía y de su falta de gratitud al recibir el premio como no se mostró exultante y agradecido a las instituciones y después se explicó mucho también su vestimenta se habló de que la mal vestido de que su traje abierto y esto es todo un simbólico muy curioso y muy representativo porque no he querido decir que Bautizol sea pobre sí que simbolizó o puso en escena una especie de estética de la pobreza o de la austeridad resultó muy molesta muy molesta al espectador o a las instituciones y bueno como si la restricción de una contención material de cierta pobreza austeridad resultase obscena o política quizás esa sea la lectura bueno pues eso lo hablo sobre todo porque me pareció que representaba muy claramente escritor que es una canción del que quiero hablar en él no hay nada nuevo él siempre es escritor desde los márgenes ¿no? curiosamente es un reconocimiento en España ha conocido por un momento muy especial en el que en la historia española y un poco a ver como lo puedo explicar es como si Bautizol Bautizol ha escrito toda su vida desde los márgenes de una manera física desde el extranjero pero también o sea biográficamente pero también en cuanto a la forma y a los estilos ha jugado con la maguardia sobre todo últimamente y las ha reivindicado siempre ha criticado siempre la libertad del imperador y su actitud de pronto esa externalidad esa dislocación coincide de repente por completo con el estado de ánimo de un país que se ve también excursado de una realidad en la que creía es representativo de algo y es como si materializase un reencuentro tardío con lo que es este con aquel en lo que se está cometiendo España muchos escritores dictaron sus palabras pidiendo compromiso en la escritura porque les interpretaron con una llamada a la dictadura militante yo no lo creo yo creo que eso es un compromiso con el tiempo de uno y con la creación radical con la novedad la idea de que solo el intercambio de nuestro propio tiempo y el compromiso con lo que nos rodea puede evitar los textos de valor esto es muy distinto a mi parecer yo creo que la literatura a lo que a mí me interesa siempre nace de las viedas del sistema es la expresión extrema de la indigualidad no en vano los grandes autores no se representan más que a sí mismos y a menudo fueron considerados sus comunidades sociales opciones idolitarias aunque al hacerlo inconscientemente representasen a su sociedad aunque solo fuese por oposición mujeres, homosexuales judíos, hispanos municipios, disidentes infernos incluso el gran Cervantes tan utilizado institucionalmente en los últimos tiempos fue y políticamente el fondo activo del sistema eso quiso decir que solo el otro día en la recencia de Cervantes a mi parecer es la imaginación la que nos da voz la mirada la mirada del autor viene desde fuera partir de una dislocación aunque solo sea porque solo desde fuera es posible ver el centro es cerrado solo desde los márgenes la mirada creadora es posible el centro se lo come todo no deuda la identificación con el sistema es castradora nos acalla después de una opinión una teoría incorporada de mostradorismo formalitemático donde el realismo y un típico posmodernismo conoció una sincera multitud en España largos años en que los protagonistas y las ficciones hispánicas que se vendían enormemente eran todos de clase media las tramas de una tranquilidad muy protegidas yo recuerdo bueno esto ha sido mucho problema con la receta y claro recuerdo y Juan Carlos me dará razón que hubo una época en que España hace mucho quizás hace 20 años tener índices literarios que había escrito algo ambicioso era considerado de derechas porque parecía que lo que era realmente democrático era entretener la literatura se identificaba con el entretenimiento esa era la postura mayoritaria en la que se nos hiponía que teníamos que ser salzimbanguis teníamos que tener en la literatura no era más que una artesanía y formaba parte del entretenimiento ahora las cosas han cambiado porque el sistema de creencias también ha cambiado y el sistema económico por suerte y por desgracia esta crisis de alcance sistémico ha conseguido los anos a todos del sistema también a los escritores relegándonos a la periferia no solo económica o quizás sobre todo al margen económico porque todo atacó todo también a la cultura y a la psicología y a la inversa no voy a decir aquí que esta exclusión sea buena desde luego aún nos queda con mostrar que digamos a una sensibilidad de oro cultural no lo sé pero al menos esta fundamental a lo que la relación y el pensamiento se ha caído fuera del cuadro ya nadie se identifica con un sistema que no quiere el de nosotros no se trata solo del latinacado del liberalismo o de la que te se trata de la relación de un papelaje cancaneaje ajeno preparado por otros para otros no lo representan seleccionemente la literatura de Alir Sino no se encamina principalmente por esto de los complementarios por un lado la esteración de totalidad de la glomura evangelica que resucita el sueño de la glomura total no en el sentido de el decimonónico como nos tenían acostumbrados a Lucena Grandes o el Cuner Chilves yo pienso en volario en el plano pienso en Manuel Vilas en Andrés Ibarri en Juan Francisco Terré etcétera en el fondo las cosas no están tan claras claro porque si están hablando de una ascripción a la globalidad de la globalidad y por otro lado la tendencia de la extensión de la humanidad mismo aunque esto se ve combinado porque las cosas no están tan claras a la imagen de la red global la red global está compuesta de sus misiones infinitas y que unidas conforman la mayor unidad oral imaginada estamos hablando de este miniaturismo infiltrado de totalidad existen muchas globalidades actuales que limitan estas formas las novelas por democracia circular o reformática y todo lo contrario también las novelas que parten de miniaturismo así convierten en algo total de hecho mencioné arena negra de falta a los aquí presente que está escrito a partir de un lo sabe desde que se desplica una columna banico hasta conformar un texto orientario igualmente también Juan Carlos ha hablado de los textos de la actriz de Clara obligado que tienen esta forma las técnicas de contemplación de la voz son erráticas desinvocadas destaca entre ellos el adelantamiento de los géneros los elementos humorísticos poéticos por ejemplo la investigación de los personajes centrales y el beneficio de cierta piedad del enfoque y de la imaginación de detalle matrical y con eso concluyo que el agua de los discursos críticos ha sido pronunciada por el concepto social y sin embargo no tenemos unidad a los tratas de unos discursos críticos de los discursos utilizados corregidos con pinzas desde un esteticismo extremo desde el desencanto por un mismo lado un mismo título desilizado del mismo de los 70 y unos movimientos sociales muy lejanos de la autoritaria de la autoritaria en cuanto a las narrativas de contenido social yo creo también que son narrativas bastante templadas contenidas y realizadas también desde una institución esteticismo y tal bueno la conclusión es la siguiente el autor terseño 25 se parece cada vez más a un pariado ese tratado esperamos que su pareja sea también un pariado nada más gracias gracias